La primera en la frente Empezamos, ¿eh? Un aplauso para la forma y gracias, por favor Es un aplauso para la forma y gracias por favor Looking lovely Y ahora si no voy a seguir la boca Vamos, vamos por favor Un aplauso para la Miss Pain Que viene de Bélgica Ya, ahora tenemos Miss Pain de Belén Muy agradable ¡No se le hagan un poco de color Que si nos lo hagan un poco de color Que no se le hagan un poco de color Y continuemos Desde Estados Unidos Con AKR POS ¡Vengan! ¡Un aplauso para todos! Y finalmente ¡Aquí no se le hagan un poquito! ¡No se le hagan un poquito! ¡No se le hagan un poco! ¡No se le hagan un poco! ¡No se le hagan un poco! Ahora, el culado muy grande, volvemos a venir a los pobres de Polonia, así que un fuerte aplauso para Hula, que viene de Ezio Auditor, de Assassin's Creed Brotherhood. De Polonia, tenemos Hula, que es Ezio Auditor, que es de Assassin's Creed Brotherhood. ¡Selta la acción! ¡Muy bien! ¡Eso es un aplauso fuerte! ¡Esa música no te que se oiga! Continuamos con Brasil Eres Jutsuquino, clima de Persephone, de Aura Kildo Y de Brasil tenemos Jutsuquino, barrio de Persephone, de Aura Kildo Eres Jutsuquino, barrio de Persephone, de Aura Kildo Eres Jutsuquino, barrio de Persephone, barrio de Persephone, barrio de Persephone, barrio de Persephone Eres Jutsuquino, barrio de Persephone, barrio de Persephone, barrio de Persephone Eres Jutsuquino, barrio de Persephone, barrio de Persephone, barrio de Persephone, barrio de Persephone Vendem a maior sonora de Persephone Eres Jutsuquino A continuamos con Estados Unidos USA Viene aquí Que viene de Fana Alexander del Felda predicted this quality ¡Vamos a la próxima! Hoy vamos para el país vecino, Francia. Esquipi, la de Artorias, del Dark Souls. Gracias por ver el canal, Esquipi. We're going to start Artorias from the Dark Souls. I甚麼odelnututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Gracias! Muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la próxima de Portugal, la Galicia العélica fightsile from San Juan de Pázza y Juan de Pázza. Ya lo intento yo, desde Portugal, Neonel World. Y nada, con su traje, vamos a burlar su árbol de Monster Hunter. ¡Muy aplauso! ¡Muy aplauso! ¡Muy aplauso! ¡Muy aplauso! ¡Ok! Venga, ya lo sabéis todos, juegan en casa. Aquí viene por España. Human Out, que va con la Heavy Infantil Mandalorian. Venga, se encuentra pausado. Venga, que no digan que la gente presenta su dieta. Un buen aposo para él. Y con nosotros. And to close this one scoop up Amazonian from the UK. We're with Maria from the Austin Screen movie. ¡Vamos! Bueno, hemos terminado con los solos.